¿Lo ves? Se siente el sabor, sabor, sabor Inspiración al amanecer ¡Me vestido! Lo hay sin producciones, hay sin music ¡Qué buenos temas! No me quiten mi cerveza de la mano No me digan dónde vas, no tomes más ¿Qué puedo hacer si mi vida se destruyó? Por culpa de un amor que me engañó ¿Qué puedo hacer si mi vida se destruyó? Por culpa de un amor que me engañó Aunque trato de olvidarla pero no puedo Aunque intento irme lejos tampoco puedo A mi mente llega el recuerdo que me enloquece Quisiera acabar con mi destino para olvidarme A mi mente llega el recuerdo que me enloquece Quisiera acabar con mi destino para olvidarme Por eso yo, el calmante de mi tristeza está en mi cerveza Por eso yo, el calmante de mi tristeza está en mi cerveza Para mi amigo José Barreto Jiménez Para mi amigo José Barreto Jiménez Y su transporte es al Baco Recorriendo las rutas del Alto Piura Aja, ajá, ajá, ajá Eso, eso, eso El saludo para mi cumpita Wilmer Bermeo Y toda su gente de chalaco ¡Siéntalo! No me quiten mi cerveza de la mano No me digan dónde vas, no tomes más ¿Qué puedo hacer si mi vida se destruyó? Por culpa de un amor que me engañó ¿Qué puedo hacer si mi vida se destruyó? Por culpa de un amor que me engañó ¡Vamos mi amigo Charrasme y Luchito Mix! ¡Que enfrías! ¡Se siente el sabor! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Aunque trato de olvidarla pero no puedo Aunque intento irme lejos tampoco puedo A mi mente llega el recuerdo que me enloquece Quisiera acabar con mi destino para olvidarme Por eso soy yo el calmante de mi tristeza Esta es mi cerveza Por eso soy yo el calmante de mi tristeza Esta es mi cerveza Restaurando en Charrasme y el Charrasme Lo mejor a tu palalar ¡Qué rico! ¡Enciora! Yomans Studio Donde suena lo mejor es ¿Lo ves?